¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Echegovien Estáis viendo en el título del vídeo Hoy os traigo, pues bueno, un gameplay con el nuevo R6 Por así decirlo, hoy venimos a hablar del nuevo ping Y el tema de, bueno, repeticiones de partidas Baneos de mapas Que para la gente que no lo sepa, pues bueno, han metido un nuevo sistema de ping 2.0 Antes estábamos acostumbrados al típico ping este amarillo Que por cierto, para la gente que se lo pregunte, sigue estando en el juego Ahora, lo que pasa es que han metido un ping, por así decirlo, 2.0 El cual puedes espotear tanto objetos, todo tipo de, por así decirlo, trampas y demás que tengan los defensores Lo puedes espotear, creo que en defensa pasa más de lo mismo No, creo que solo es en ataque, pero bueno, lo he hecho De todas formas, como digo, en este caso, para esta operación Shadow Legacy Ubisoft ha hecho, o ha traído, mejor dicho, para R6 Este nuevo ping 2.0 Que sinceramente lo he estado probando Y la verdad es que me ha molado muchísimo Antes de todo, deciros de que si no, estáis escuchando El audio de la primera ronda del gameplay Que estaréis viendo ahora mismo en pantalla Porque se me había olvidado mutearme Estaba con Bikini Body, con Jagger, con Kirsa y con Caramelo Y se me había olvidado mutearme completamente Así que lo he dicho, mis disculpas Por eso la primera ronda está sin sonido Antes de todo, ya sabes de que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y como digo siempre, estaros atentos esta semana Sobre todo al canal Porque si viene todo resumido Y todo bien explicado Bueno, de todos los cambios que O todo lo que va a venir De esta nueva operación Shadow Legacy Si te quieres dar cuenta de todo Pues bueno, lo que te digo Estad atentos al canal Activa la campanita para que te llegue la notificación De este tipo de vídeo Porque lo he dicho Ya sabes que algún tipo de pregunta que tengáis O lo que sea, algún tipo de duda Intento explicarlo Y resolver prácticamente casi todas las dudas en el vídeo Pero bueno, si me he saltado algo, lo que sea Dejadme en los comentarios Alguna duda que tengáis Y yo sin ningún problema Las voy a contestar, ¿no? Así que lo he dicho Ya sabes que yo para todos estos vídeos Pues suelo ver bastante el tema de los comentarios ¿No? Así que ya sabes que un like, una suscripción se agradece Y bueno, como iba comentando antes Sinceramente Ubisoft ha metido Ese nuevo sistema de ping 2.0 Antes teníamos el ping este que le dabas a la Z Y bueno, pues podías marcar con el típico ping amarillo Ahora sigue estando ese ping No lo han quitado Ahora cada jugador tiene su ping Por así decirlo Hay 5 ping Que son los amarillos El cual yo por ejemplo Creo que esta partida era el número 5 ¿Vale? Entonces cuando tú pingues Cuando tú marques una zona con el normal Que es a la Z El predeterminado Va a salir un número Que en este caso yo por ejemplo Os pongo el ejemplo Que soy el número 5 Tus compañeros van a ver El spot La marca Que es del número 5 Y yo sin decirle Que personaje soy Pues van a saber ellos Que operador soy Ese es el ping Que hemos tenido Siempre Por así decirlo Le han metido ese pequeño detalle Y demás Bueno, el tema de mencionar El tema del HUD Que ha cambiado bastante también Y bueno Pues ha metido Pues este ping Nuevo Que como digo Para los atacantes Es una maldita Maravilla Porque puedes espotear Como habéis visto antes Tanto Todo tipo de trampas Tanto Los Jager Los Mutes Las electrocargas de Kite Todo sistema defensor Lo puedes espotear También El tema de los alambres de espino Los escudos desplegables Todo tipo de trampas Las lesiones Mutes Jagers Wamai Todo eso lo podéis espotear Como estaréis viendo también El tema de las cámaras Predeterminadas De los defensores También lo podéis espotear Y sinceramente Es una cosa Que me ha llamado Bastante la atención Y que me parece Una auténtica locura Porque sobre todo Para el solo Q Eso va a facilitar Muchísimo la hora De la información Porque tú por ejemplo Quieres decirle Que hay un katkan O que hay un drone de eco Simplemente con espotearlo Sabes que esa Bueno Esa persona ya lo ve Por así decirlo Encima lo ve en rojo Que por cierto El spot se ve bastante Por cierto Que es una cosa Pues que sinceramente Es bastante buena Y se agradece De tener Y la verdad es que Todo Me gusta tanto esta temporada Como bien he estado comentando En vídeos anteriores Porque literalmente Porque literalmente Todo lo que queríamos Que metiesen En Rainbow Six Lo ha metido En esta temporada Detallitos Que sinceramente Pues hacen que un jugador Juegue más O juegue menos En este caso Lógicamente van a jugar más Porque como digo Detalles Como este ping Que facilitan Por así decirlo La información del jugador De donde está Y demás La verdad es que Son cosas que no pedimos Pero son cosas Que se dan por eso Y por eso No las pedimos realmente Y que las pongan En el juego Es una maldita pasada ¿No? También mencionar El tema Del baneo de mapa Que ahora mismo Estará saliendo Ahora mismo Estará saliendo Una captura de pantalla Del tema De baneos de mapas Sinceramente Es una maldita maravilla Esto si que es una cosa Que he ido pidiendo Bastante tiempo Por fin La han metido ya en el juego Para la gente Que no lo sepa Como bien he estado comentando En vídeos anteriores Todo esto Lo hemos estado probando Pues eso En los technical test servers Que por cierto Ya los han abierto Para todo el mundo El gameplay que estáis viendo Por ejemplo No estaban abiertos Para todo el mundo Simplemente era por invitación De Ubisoft Personalmente A cada persona Y bueno Para la gente que se lo pregunte Los technical test servers Los servidores de prueba De Ubisoft Están abiertos Solamente en PC Como bien he comentado Como digo En vídeos anteriores La operación saldrá Lo más seguro Es que en dos o tres semanas Siempre suele ser así No se sabe fecha Todavía Fija No se sabe fecha oficial Por así decirlo Pero cuando salga Horario y demás Lo tendréis por el canal Por el canal Así que todo el mundo Atentos Que como digo No faltará mucho También te digo No faltará mucho Que salga Alguna filtración O filtración No suele salir Siempre se suele decir oficialmente Y ya está Porque es simplemente Fecha y demás Pero bueno Lo que iba comentando Todo esto El tema Los baneos de mapas El ping 2.0 Lo tendremos En el juego normal Dentro de dos semanas Vale Y también pues Una cosa que tengo que decir Pues eso El tema de los baneos de mapas Y otra cosa Que ahora mismo Se me acaba De olvidar El ping 2.0 Baneos de mapas Y Y no me acuerdo Otra cosa Que tenía que comentaros Una cosa Nueva La verdad es que Se me acaba de ir De la cabeza Por así decirlo Pero bueno Hablando del tema De baneos de mapas Es una cosa No sé Te juro que se me acaba De olvidarlo Me acordaré Y Pues eso Me cagaré En todo lo cagable Porque si Trámate El no mencionarlo aquí Pues me jode un poquito La verdad Pero bueno Lo que hay Lo dicho El tema De los baneos de mapas Era una cosa Que llevaba pidiendo Mucho tiempo Por fin La tenemos Lo tenemos En esta operación Shabbat Legacy Y sinceramente Es una cosa Que bueno Mapas por ejemplo Como Canal Como Yo que sé Rascacielos Favela Todo eso Bueno Digo todos los mapas Supongo que Estarán también Incasuales Los baneos de mapas No lo sé Es una cosa Que tengo Que ver Y demás Pero bueno 100% Van a estar En ranked Así que mapas Como por ejemplo Canal Mapas como por ejemplo Yo que sé Rascacielos Mapas que no nos guste Mucho No se van a ver Por así decirlo Y sinceramente Se verán mapas Que más nos gusten Como Club Chaos Como Oregon Como yo que sé Consulado Banco Y demás Y veremos a ver Como Como lo acoge Por así decirlo Como lo juega Como lo toma la gente Porque si que es cierto Que a ver De primeras Es una cosa Creo que muy buena Pero a lo mejor Luego nos aburrimos De jugar Los mismos mapas En ranked Sabes lo que te quiero decir Pero bueno Todo eso Habrá que verlo Y demás Así que nada Poquito más Hay que comentar Realmente Sinceramente La verdad Es que estoy súper contento Con lo que está haciendo Ubisoft Con el tema De nuevo ping este Con los detallitos Con los detallitos También que le han puesto Al ping normal Que ahora cada personaje Cada operador Tenga un ping Por así decirlo Personal Es decir Capital por ejemplo Sea el número 2 Yo sea el número 5 Y ya simplemente Con spotearlo Ya sepas Quién es Quién es quién Sabes que no le tenga Que decir el nombre Y el personaje Por así decir Así que como digo Una maldita pasada Simplemente pienso Que el ping 2.0 Como bien iba comentando Antes Para jugar en equipo De más No creo que Se note demasiado Porque estáis Todos en un discord Y centralmente Pues bueno La comunicación Ya está Por así decirlo Servida Pero en solo La verdad es que Pienso que se va a utilizar Bastante Así que es una cosa Muy pero que muy buena Y es una cosa Que bueno Está bien tener A enero 6 Por así decirlo Más que nada Porque no puede servir A cada jugador Como digo En solo Q Yo creo que esto Va a venir Muy bien Porque va a facilitar Muchísimo Lo que es el tema De la información Hay una trampa aquí Hay un drone de eco Allá No sé qué Sabes Entonces Va a molar muchísimo Es una cosa O sea que sinceramente Muy positiva Y me alegra Me alegra Que se metan En el jersey Porque lo he dicho Va a haber mucha gente Que lo va a agradecer Mucho Así que poquito más Que hay que comentar A mi gente Ya sabéis que muchas gracias Por el apoyo Os intento traeros Todo resumido Todo bien explicado En la nueva temporada Para que no Por así decirlo Falte nada De todas formas En la descripción Tenéis un directo Que hice ayer Donde resumí Y donde expliqué Todo perfectamente De todo lo que venía De Saddle Legacy Así que nada Chavales Un placer Como siempre Espero que os haya molado El vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Yo como siempre Un gusto De estar aquí Y de hacer estos vídeos La verdad Es que me encantan Así que nada Vamos a ver Cómo finaliza Esta ronda Estamos aquí Con el arma esta De Maverick Que sinceramente Pues es Una maldita locura No te voy a mentir Pero bueno Sinceramente Lo he dicho Gracias por estar ahí Un día más Activa la campanita Lo recuerdo Porque se vienen vídeos Bastante Tochos Os amo Muchas gracias Por tanto apoyo Muchas gracias A esos nuevos suscriptores A todo el mundo nuevo Que está viniendo Por aquí Así que nada Aquí me mata el Jagger Fua Qué mala suerte tenemos Pero bueno Chavales Un placer Como siempre Yo por aquí Me despido Nos vemos En el próximo vídeo Adiós